Desfilaba en Milán, con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir Que no puedo parar, no he olvidado el olor De la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín Escuchando un tecno que me hace empujarla como un animal Música del infierno que sonará el día de mi funeral Jamás me acuerdo de ti Un whatsapp sin abrir Hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás Borracho en Miami volando palayo de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va, siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la he puesto a encontrar Y ya, 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 ya. y más allá de mi mujer, más allá de mi mujer